Es evidente que en estos momentos la superación de la emergencia sanitaria es prioritaria y la Unión Europea junto con todos los demás estados deben avanzar en alcanzar una solución común. Yo creo que nos enfrentamos a un problema global que requiere soluciones globales y sólo de un modo coordinado podemos superar esta crisis que amenaza las bases más esenciales de nuestra convivencia. Pero la Unión Europea no debe perder de vista el resto de las prioridades que sólo hace unos meses fijó la Comisión. Es necesario, por ejemplo, que continúe con la promoción y protección de nuestros valores dentro y fuera del espacio europeo consolidando nuestras estructuras democráticas en el interior de los estados pero también favoreciendo el desarrollo de esas estructuras democráticas en el resto de la comunidad internacional. Tenemos evidentemente que avanzar en el establecimiento de una política económica que no deje a nadie atrás y en el que la justicia social sea de verdad una realidad. Tenemos que reforzar nuestras políticas de seguridad y defensa, sobre todo frente a las nuevas amenazas que se plantean desde la ciberdelincuencia. Tenemos que afrontar la necesidad de convertirnos en el primer continente climáticamente neutro o tenemos también la obligación de dar ya por fin una respuesta justa a la crisis humanitaria que desde hace mucho tiempo viene desarrollándose en nuestras fronteras. Son estas y muchas más las cuestiones que están encima de la mesa y que o somos capaces de solucionar de un modo coordinado o pueden incluso poner en cuestión la máxima de avanzar hacia una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, como dicen los tratados. Y eso sería una realidad que sinceramente no creo que nos podamos permitir en estos momentos y no creo que la Unión Europea deba permitirse.